Fumar Kenke requiere de mucha disciplina. Tienes que cuidarte mucho de la gente que no fuma. Para ellos ser marihuana es como... Es peor que ser pedófilo. ¿Sabes qué es eso? Cuando fuman la droga se ponen así. Se ponen bien con testones. Es que lo que pasa es que ese Kenny es un chiquillo malcriado y insobediente. ¿Querés sacar del salón? Pero si yo no fui, profesor. ¿Tú vienes para mi casa a decir que yo soy un ladrón o que qué pasó contigo? Kenny, te vas a aturar. Ustedes no saben que esto es una sustancia ilícita. Su consumo está penado por la ley. Más o menos. Comosal de la ley. Lamaballos. Esa porta acrílicas. Te vas a aturar.